La joven Briseida Mesino, originaria de la comunidad de Agua Fría, de aproximadamente 28 años de edad, fue encontrada asesinada con violencia en la recepción de un motel en la colonia central. De acuerdo a los datos de la policía, la joven fue localizada la tarde-noche del jueves. Estaba tirada sin vida en la recepción del motel donde laboraba. Cabe mencionar que este negocio se ubica a unos metros de la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo, donde ella laboraba. Al lugar de los hechos, llegó personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Policía Preventiva y peritos del Servicio Médico Forense. El cadáver fue trasladado a la funeraria Sarabia, habilitada como Servicio Médico Forense. Con imágenes de Francisco Hernández, para Canal 6, informó Servando Mellín. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.